Mis amigos, carbones y diamantes, arena seca y asfixiante espejo, pimienta y sal, extraños, semejantes a este niño que soy, cínico y viejo. Por ellos voy. Con ellos justifico la absurda voluntad de la existencia, la vida, su constancia de abanico y ese amor que es de barro y de paciencia. Sin Hades para siempre, me emociona saber la decisión, la rebeldía de aquellos que me quieren. ¿Qué persona pudiera renunciar a esa alegría? ¡Qué bien nos viene el sol de los amigos! En un mundo de trampas y castigos.